¿Cuál fue el año pasado? ¿Cuál fue el equipo prácticamente de la casa con muchos chicos debutando y haciendo su primera asamble en primera edición? Pero las incorporaciones han sido muchas y de buen nivel. ¿Eso eleva la vara pensando en la Copa, que también es muy difícil? Sí, la Copa es muy complicada. Incluso el año pasado lo hablábamos, cuando teníamos la posibilidad. Es un campeonato muy difícil, ya ves cómo se están armando los equipos. Es una Copa muy importante para muchos equipos, para nosotros también. Y bueno, de esa manera poder afrontarlo. Obviamente que las incorporaciones se van dando en los lugares que nosotros creíamos que necesitábamos. No solo por el tema de juegos, sino también por el estado sanitario de algunos jugadores que ya habían tenido lesiones el año pasado. Y bueno, tratar de llegar. Si bien es un plantel largo, son 30 que estamos en el plantel. Es un plantel largo, pero bueno, hay que poder manejarlo como para que estén los 11, que estén mejor, poder estar para el inicio, digamos. Bueno, la llegada de Baquet, el arquero, plantel cerrado. Y sí, yo creo que sí. Era lo que nos estaba faltando, por un tema que teníamos al Nico. Kevin viene con un muy buen laburo, pero falta que sume minutos en primera. Pero también, jugando la doble competencia, necesitamos otro arquero. Y bueno, se pudo conseguir a través de Eduardo, ahí con los contactos. Porque también era un golero que venía a estar en el banco de Nico, ¿no? Nadie va a negar lo que es Nicolás. Pero era muy difícil poder conseguir a alguien en ese sentido. Y bueno, se pudo conseguir. Y bueno, fue algo rápido que fue, creo que de un día para el otro que se dio la situación de él. ¿Las incorporaciones ya están todas? ¿Que estén con el plantel? ¿O falta alguna que la próxima semana sepa sumar? El, no sé, estamos viendo ahí, la idea era por el sector izquierdo, ahí poder, en la defensa, poder tener algo más. Pero también hay una realidad económica en el club y la apuesta que están haciendo ahora con esta gente, con lo que el club nos está dando también. Se ha mejorado la cancha, se hizo un arenero atrás de la cancha también para nosotros poder trabajar. Materiales, si podés ver, hay de todo. Y eso es una apuesta económica, se arreglaron las luces acá en la plaza, que la puso el club. Y bueno, también a veces tenemos que ser conscientes de eso. ¿Ya están todas las altas? ¿Ya están todas entrenando? ¿Falta alguna que pueda llegar en estos días? ¿En los que están confirmados? Sí, hoy en realidad Jonathan no está. Silveira, el delantero, porque él está con un curso y no puede venir. El otro es Kevin la cuesta, que él se va a venir a vivir acá por el tiempo que esté jugando la Copa. Y bueno, está en ese proceso de mudanza, que no es fácil para alguien que no conoce el pueblo. Pero está viendo lo que va a traer. También para él no es fácil venir de Durazno hasta acá, porque tiene que ir a Montedeo. Montedeo, vení para acá. Y bueno, creo que el sábado ya se muda y el lunes, la semana que viene, ya estaríamos ahí. Con plantel completo en realidad, pero también hay jugadores que a veces no pueden un día. Y bueno, tratamos de armar eso para que estén todos. Por lo menos dos veces a la semana estén todos los jugadores. A ver, objetivo uno, la permanencia, indudablemente. Pero las incorporaciones, repito, capaz que la pregunta va un poquito más profunda. ¿Eleva un poquito más esa vara? Sí, sí, sí. Eso me quedó hoy de la primera pregunta. Sí, obviamente. La idea es llegar lo más lejos posible. El objetivo principal, que si bien no lo hemos hablado todavía con los jugadores, pero que está en el aire, es lograr la permanencia, que ya de por sí es muy difícil. Porque solamente 10 cuadros permanecen en la Copa. Y bueno, pero tampoco dejar de lado la Liga, porque si nosotros no podemos lograr el primer objetivo, tenemos que ir a pelear por la Liga, para después pelear con un equipo de la Liga mayor, por ese cupo para la Copa A. No podemos descubrir nada. Así que va a estar, por eso también lo del plantel, lo hemos hablado con los jugadores. Un poco Eduardo, el otro día en la charla, explicaba cómo se iban a definir los campeonatos, cómo se iban a llevar adelante. Para que ellos mismos también tengan en cuenta, porque por ahí hay un jugador que no tiene la chance en los primeros partidos, pero después por alguna lesión, por alguna suspensión o por algo, tiene la chance y tiene que estar al 100%. Además van casi al unísono los torneos, van a estar arrancando casi igual. Sí, 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 ya nos dijeron eso. Creo que arranca primero la Copa y después la Liga. Y bueno, ahí tenemos que estar a full con los dos planteles. Y bueno, también el plantel de tercera, que arranca la semana que viene a entrenar el martes. También manotear jugadores ahí, porque nos pasó el año pasado de tener que ascender juveniles para poder jugar. Y bueno, la verdad que es una chance divina, creo yo, para los jugadores. Tampoco es un plantel muy extenso, digamos, porque si sumamos lo de tercera, andaríamos unos 40 y pico, casi 50 jugadores. Que después cuando arranca el campeonato, con dos campeonatos a la B, más el campeonato de tercera, lo necesitas a todos, lo necesitas a todos, que estén bien, obviamente. Gracias, Fanta. Bueno, un saludo para ustedes y bueno, esperemos vernos seguido. ¡Gracias!